Seguimos en el módulo 3, centrado en la captación y gestión de proyectos internacionales y concretamente en la segunda parte de la unidad 2, donde vamos a ver los detalles relativos a la convocatoria que es de nuestro interés, denominada fortalecimiento de capacidades en el ámbito de la educación superior. Bueno, hablamos de proyectos que tienen que tener un mínimo de 500.000 euros hasta un máximo de un millón de euros y se pueden desarrollar en dos o tres años, por lo tanto, 24 o 36 meses. Y hablamos de proyectos de cooperación transnacional, o sea, más de un país y también basados en un esquema de consorcio multilateral. Y en este consorcio, un concepto muy importante es que los principales beneficiarios de esas acciones tienen que ser las instituciones de enseñanza superior de los partner countries que sean elegibles, ¿ok? Que cooperarán con las instituciones de enseñanza superior de los program country, por lo tanto, europeas, para alcanzar, digamos, esos objetivos y este beneficio. En el consorcio podemos también involucrar partes distintas en instituciones de enseñanza superior, por lo tanto, partner que no sean académicos, pero solo y exclusivamente, si en su misión y en sus actividades diarias, lo que hacen es fortalecer la vinculación de la universidad con la sociedad, con el mercado laboral, y por lo tanto, la intervención de este tipo de socios puede ser muy positiva, además, porque puede aumentar el impacto de nuestros proyectos. Veremos después que tenemos unas reglas de elegibilidad de consorcio bastante estrictas, por lo tanto, tenemos que hablar de una cooperación estructurada, en la cual el objetivo principal es un intercambio de experiencias, de lecciones aprendidas y de buenas prácticas entre instituciones de enseñanza superior de los program countries y de los partner countries para así alcanzar el beneficio y la modernización de los sistemas de educación superior de los países en los cuales trabajamos. Bien, entonces, ¿cuáles son los objetivos principales de esta convocatoria? En primer lugar, apoyar la modernización, la accesibilidad y la internacionalización de la educación superior de los países, de los partner countries. Y además, ayudar y acompañar estos países por parte de los europeos a enfrentarse y solucionar, digamos, todas aquellas cuestiones y dificultades que estén encontrando en sus sistemas de educación superior y dentro de las instituciones. Esos pueden ser temas de calidad, de relevancia de la oferta formativa, también de equidad en términos de acceso a educación superior, pero también de gestión o planificación, por ejemplo, estratégicas de las universidades. Entonces, bueno, lo que se quiere hacer es contribuir a la cooperación entre Europa y partner countries y también promover, como veíamos en la parte anterior de la unidad 2, promover una convergencia voluntaria hacia lo que es, todo lo que es, es la reforma de Boloña, por lo tanto, la alineación de los sistemas de educación superior, digamos, a esta reforma de Boloña por parte de los países de, por supuesto, la Unión Europea y fuera de ella. Y en definitiva, lo que se pretende también a más largo plazo es aumentar y fomentar los contactos entre personas, entre profesionales de la educación superior, así crear una conciencia intercultural más profunda y un entendimiento mutuo más profundo y más fuerte. Entonces, bueno, las acciones y los proyectos que nosotros podemos formular e implementar tienen que atacar una o más de una de estas áreas, mejorar la calidad de la educación superior y también reforzar la relevancia de la oferta formativa para nuestros estudiantes que luego necesitarán encontrar trabajo. Otra vez, como podéis ver, todos los conceptos que ya hemos visto en la Estrategia Europea 2020. Por lo tanto, aumentar la calidad de la oferta formativa y su relevancia para el mercado laboral y la sociedad. Además, proporcionar a los estudiantes todas aquellas competencias y habilidades que necesitan para, digamos, entrar en el mercado laboral y también dar todo ese tipo de competencias a las universidades para poder formular y desarrollar y ofertar programas educativos que sean así actuales, necesarios para la sociedad e innovadores desde el punto de vista de técnicas de enseñanza, de aprendizaje, de herramientas y metodologías. Luego, podemos también formular proyectos enfocados a fomentar la gestión, la mejora en la gestión, la gobernancia, la innovación y la internacionalización de las instituciones de enseñanza superior y también en los proyectos en los cuales podemos trabajar con autoridades nacionales de educación superior. Luego veremos qué tipo de proyectos. Sí que podemos también fortalecer sus capacidades en áreas estratégicas para el sector de la educación superior. Y, en definitiva, lo que tenemos que hacer es fomentar una integración regional y cooperación entre varias regiones. Esto de la cooperación y la integración regional es especialmente relevante para vosotros, para los países de Latinoamérica, porque la convocatoria se dice claramente que para poder, digamos, presentar un consorcio que sea elegible cuando vamos a trabajar con la región de América Latina, lo que tenemos que hacer es incluir dos países de América Latina, por lo menos, por lo tanto, la idea de la cooperación, digamos, más allá del nivel nacional, por lo tanto, regional, es una condición sine qua non para poder presentar propuestas. Entonces, bueno, tenemos dos tipos de proyectos. Los proyectos así denominados medidas estructurales y los proyectos conjuntos. La diferencia principal es en el alcance del impacto de los resultados. Si, digamos, en las medidas estructurales lo que se pretende es actuar a nivel macronacional, por lo tanto, apoyar en la modernización de reformas relacionadas con el ámbito de la educación superior, por ejemplo, en el ámbito nacional, pero también regional, lo que se pretende con los proyectos conjuntos es hacer acciones para el beneficio directo de las instituciones de enseñanza superior que están trabajando con nosotros en el consorcio. Por lo tanto, como podéis ver, el nivel de acción es bastante distinto. En las medidas estructurales, trabajamos a nivel macronacional para un impacto que luego pueda permear a todas las instituciones de enseñanza superior del país o de los países con los cuales trabajo. Mientras que en los proyectos conjuntos, lo que se trata es trabajar con las universidades socias para que el impacto de mi proyecto permee, sí, pero dentro de mis instituciones. Luego, bueno, las actividades de difusión y visibilidad de los resultados nos ayudarán también para que este impacto pueda ser conocido por otras instituciones. Pero como podéis ver, el nivel es bastante distinto. A nivel macro, regional y nacional estratégico, y los conjuntos a nivel institucional de las universidades. Bueno, entonces profundizamos un poquito más sobre las medidas estructurales. Nuestros proyectos tienen que, digamos, estar enfocados a la modernización de políticas, de instrumentos de gobernanza y gestión de la educación superior del país o de los países con los cuales estamos trabajando. Y, por lo tanto, fortalecer las relaciones entre el sistema de educación superior y su entorno socioeconómico, ¿ok? Entonces, bueno, hablamos de fortalecer sistemas de educación superior a nivel de su internacionalización. También fomentar reformas del estilo de la reforma de Bologna, pero a nivel nacional o regional. También la implementación de herramientas de transparencias, como, por ejemplo, la implementación del sistema de crédito, procedimientos de acreditaciones, que, como podéis ver, esos temas no pueden afectar absolutamente una institución concreta, sino que tiene que afectar todas las instituciones de enseñanza superior de un país. Luego, también temas de marco de cualificaciones nacionales, un tema muy actual hoy en día en todos los países. También cuestiones relativas a garantía de calidad, tanto a nivel interno y externo. Por lo tanto, interno de las universidades, externo de las agencias de acreditación de cada país. Luego, también nuevas aproximaciones y herramientas para, digamos, el policymaking y también el monitoreo de la educación superior. Y, en definitiva, proyectos que quieran estrechar la integración entre educación, investigación e innovación. ¿Podemos hacer qué tipo de actividades en las medidas estructurales? ¿Qué tipo de actividades el programa lo financia? Bueno, todas las actividades relacionadas a encuestas, estudios a nivel nacional macro sobre temas de reformas específicas, dependiendo del tema concreto de mi proyecto. También podemos financiar un apoyo por parte de algún experto externo de alto nivel, con un perfil bastante alto. Luego, podemos financiar también la organización de conferencias, seminarios, talleres o mesas redondas u otros tipos de eventos que sirvan para, por un lado, llegar a nuestro target, a nuestros grupos de interés y, por otro lado, aumentar la visibilidad de nuestra acción para tener siempre el respaldo institucional, en este caso a nivel nacional, por parte de las autoridades competentes. Y luego, también, por supuesto, estamos en la convocatoria de fortalecimiento de capacidades. Lo que se puede financiar también son todo el tema de los talleres, en temas de relevancia para las actividades que se implementarán en el proyecto, a nivel policy también. Y, por lo tanto, el confesionamiento de manuales de formación o líneas guías para la formación, todo tipo de material, por lo tanto, las obras que dedicamos a esto, para varios grupos de interés académicos, administrativos, y, como comentaba antes, en el caso de las medidas estructurales, también para las autoridades competentes. Y, bueno, todo el tema de difusión de campañas de concienciación y visibilidad. Y, como comentaba al principio de la presentación, no tenemos nunca que perder de vista el hecho de que el beneficio y el beneficiario último de estos tipos de proyectos, tanto medidas estructurales como proyectos conjuntos tienen que ser las instituciones de enseñanza superior. Muy bien. Una vez comentados un poco los detalles más principales de las medidas estructurales, pasamos a ver los proyectos conjuntos. Hemos dicho que aquí vamos a trabajar en un nivel, digamos, inferior. Trabajamos directamente con las instituciones de enseñanza superior y podemos desarrollar proyectos de desarrollo curricular, por ejemplo, la creación de un bachelor o de un máster. También podemos trabajar sobre temas de gobernanza y de gestión de las universidades y también temas, por ejemplo, relaciones academia y mundo laboral. Entonces, podemos, como comentaba, crear todo el tema de currículum nuevo, por lo tanto, toda la metodología, materiales, instrumentos para poderlo, digamos, implementar luego. Podemos también trabajar en el área de internacionalización y para aumentar las capacidades de networking de los países socios y también en estos proyectos podemos también mejorar las, digamos, la infraestructura necesaria para implementar la acción. Esto es especialmente evidente, por ejemplo, en el caso de proyectos en el cual, por ejemplo, desarrollo curricular, creamos una maestría, no sé, en informática, por tanto, equipar el laboratorio de informática. Pero también podemos tener un proyecto conjunto para la mejora de los aspectos de control de calidad, de garantía de calidad de las universidades socias. Entonces, por ejemplo, vamos a crear una unidad de calidad o la vamos a mejorar porque ya existe. Entonces, sí que podemos comprar, digamos, el equipo necesario para que esta unidad pueda, digamos, operar. O si creamos un centro de apoyo al estudiante, también mejorar la infraestructura para que, ¿no?, pueda apoyar a los estudiantes. Y así, digamos, dependiendo de la temática. Y, bueno, aquí también la idea otra vez, dado que se trata de la convocatoria de Capacity Building, temas de entrenamiento y formación del personal de las universidades que estará involucrado en la acción. Entonces, como acabamos de ver, podemos crear currícula, cursos también cortos o materiales de aprendizajes, herramientas, por ejemplo, plataformas de e-learning, no solo en bachelor o en master, sino también, como comentaba al principio, la idea de la formación continua, por lo tanto, training, digamos, vocacional. Podemos, nuestros proyectos pueden atacar también metodologías innovadoras y nuevas pedagógicas para la enseñanza y el aprendizaje. Nuevas formas y esquemas de formación, digamos, prácticas basadas en caso real. Por ejemplo, invitando profesores del mundo laboral a dar algo, impartir algunas clases basadas en proyectos, todo el tema de la evaluación continua y, digamos, todo el uso también de herramientas informáticas para la enseñanza y materiales innovadores. Podemos también hacer actividades que se centran en la cooperación universidad-industria, como comentaba, por ejemplo, antes la creación de un centro de apoyo al estudiante, ¿no? Que, por ejemplo, puede encontrar las prácticas para los estudiantes y, por lo tanto, ser un poco el puente entre la demanda de los estudiantes, de los egresados, o también los que están estudiando y que necesitan hacer prácticas. Y el mundo laboral, podemos atacar también toda el área de Quality Assurance, garantía de calidad, por ejemplo, garantía de calidad de los programas de estudio, o, por ejemplo, a nivel institucional, o la creación de manual interno de garantía de calidad para departamentos o para universidades enteras. Tenemos también la posibilidad de optar por temas de actividades relativas a nuevos esquemas de gobernanza y de gestión efectivos de las universidades y, sí, temas de servicios modernos de universidades, ¿ok? Por ejemplo, para la gestión financiera, para la gestión de la investigación y todos los temas que sean de interés. Entonces, bueno, por lo que se refiere a la cobertura, podemos hacer tres tipos de proyectos. Los proyectos nacionales, por lo tanto, solamente un Partner Country, no es el caso de América Latina. Luego, los Multi Country, por lo tanto, por lo menos, un mínimo de dos países en la misma región. Y los Multi Country, por lo menos un país de cada región, ¿ok? Por lo tanto, más de una región, ¿ok? Entonces, bueno, ¿quién puede participar? ¿Quién puede estar involucrado en el consorcio? En primer lugar, cualquier organización pública o privada que ofrece, digamos, programas de estudio que se consideran en el marco de la educación superior, ¿ok? Por lo tanto, que tienen que estar reconocidos con diplomas por parte de la Autoridad Nacional competente, tal y como, digamos, nivel de educación superior, ¿ok? Y estas instituciones tienen que tener la Erasmus Charter for Higher Education, que es un código para poder, digamos, optar a formar parte de un consorcio. Luego, también, cualquier tipo de organización pública o privada, como comentábamos antes, que está activa en el mundo laboral o en el ámbito de la educación, la formación y la juventud. Y como comentaba antes, es muy importante que este tipo de instituciones no académicas tengan en su misión y en sus actividades que desarrollen, digamos, contemplados acciones para la vinculación entre la academia y la sociedad y el mundo, el tejido empresarial y que, por lo tanto, incluirlas en el consorcio nos dará, proporcionará un valor añadido de, digamos, aumento del impacto, ¿no? De mi proyecto y de mis resultados. Y luego, también, si se consideran como una entidad legal los departamentos de las universidades, esto pasa en algunos países, luego también escuelas, colegios, fundaciones, institutos, luego asociaciones o organizaciones de instituciones de enseñanza superior que se dedican a la promoción, a la mejora, a la reforma de la educación superior, digamos, y sobre todo la cooperación Europa y no Europa internacional y también ONGs digamos que desarrollen actividades en el ámbito de la, digamos, en conexión con el ámbito de la educación superior o pueden aportar un valor claro, digamos, al esquema de socios de mi propuesta. Bueno, acabamos de ver cuál es, qué tipo de instituciones pueden entrar en el consorcio, pero ¿quién puede ser el applicant, el coordinador del proyecto? Una institución de enseñanza superior o también una asociación o organización de instituciones de enseñanza superior. Y una condición extremadamente importante de la cual no nos podemos olvidar es que en las medidas estructurales, por lo tanto, los proyectos que comentaba antes que, digamos, aspiran a un impacto a nivel nacional, tenemos la obligación de incluir como socio, como un socio normal a pleno efecto en nuestro consorcio la autoridad, el ministerio, digamos, competente de educación superior de cada partner country, ¿ok? Sin esto, mi propuesta de medida estructural no podrá ser elegible, ¿ok? Luego, bueno, hay algunas excepciones porque, por ejemplo, para los países de Libia y Siria y también Rusia no puede entrar como aplicante, pero no tenemos ninguna variación en América Latina. Solamente lo que os comentaba antes que en América Latina por lo menos necesitamos dos países. Muy bien, aquí vemos este concepto, ¿cómo pueden estar, cómo deben estar conformados los consorcios? Entonces, con proyectos solamente con un partner country, por lo tanto, necesitamos un mínimo de tres instituciones de enseñanza superior del program country y podemos ver que en la nueva convocatoria de Erasmus Plus este número de tres ha bajado a dos y luego, mínimo, tres instituciones de enseñanza superior también de los partner countries, ¿no? y como regla general tenemos que incluir por lo menos tantas instituciones de enseñanza superior de los partner countries como las europeas. O sea, no puede ser que en el consorcio haya más europeos que partner country, no puede ser. Luego, con los proyectos con más de un partner country, lo que tenemos que hacer es, bueno, un mínimo dos instituciones de enseñanza superior de los program countries y, como mínimo, dos instituciones de enseñanza superior de cada partner country que toma parte de la acción. Y, otra vez, como regla general, no podemos involucrar más instituciones de enseñanza superior europeas que de los partner countries, ¿ok? y hay una excepción para que podemos ver aquí arriba de, digamos, la parte alta de la diapositiva que dice así, que en los partner countries donde el número de instituciones de enseñanza superior es menos que cinco en todo el país o en los casos en los cuales una institución solamente capta más del 50% de la población de estudiantes del país se aceptarán las propuestas que incluyen solamente, por lo tanto, esta única institución de enseñanza superior porque, como podemos ver, como podemos deducir, el impacto del proyecto está garantizado que será alto porque cubrimos el mínimo el 50% de la población estudiantil total del país en el cual estamos trabajando. Entonces, criterios adicionales de legibilidad, como os comentaba, en los medios estructurales tenemos la obligación de incluir el Ministerio de Educación Superior de cada partner country, luego, bueno, para las regiones de los países que quieran hacer con Rusia por lo menos necesitamos otro país más, otro partner country y esto pasa también con América Latina, la región 8, por lo menos necesitamos dos países de América Latina para conformar un consorcio y cada vez que nosotros queramos involucrar asociaciones organizaciones o redes de instituciones de enseñanza superior, bueno, se tiene, se cuenta como un socio y figura el país donde está legalmente, digamos, constituido y no pueden actuar como institución de enseñanza superior. Bueno, aquí os he añadido también algunas diapositivas para que podáis tener, digamos, a mano cuáles son los program countries, luego cuáles son los partner countries y los así denominados también los digamos los vecinos y luego por lo tanto la región 1, 2, 3 y 4 y luego también el resto de las regiones bueno, todo el resto del mundo que es elegible. Bueno, esta documentación la tenéis toda en la guía del programa de Erasmus Plus que hemos inserido e incluido en todos los materiales de apoyo digamos, está, digamos, por lo tanto recogida ahí dentro y tendréis también un poquito más de especificaciones digamos, con respecto al tema de la elegibilidad del consorcio. ¿Cómo se envían las propuestas? Esa es una buena noticia, bastante fácil, hay solamente una fase de evaluación, se envían en formato electrónico directamente a la agencia correspondiente que se llama ASEA que está en Bruselas por lo tanto envío electrónico sin papel sin nada. El deadline para este año será el 8 de febrero de 2008 y por lo tanto eso del envío electrónico es muy positivo porque es muy ágil y todo lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que dada la saturación de los servidores justo en los últimos minutos de la convocatoria nosotros sí que recomendamos ser, digamos, un poco tener cuidado con esto y no esperarnos exactamente los últimos minutos para el envío de la convocatoria porque el servidor normalmente suele dar problemas porque se satura. Entonces, bueno, para finalizar esta presentación os quería ver con vosotros alguna documentación clave para actuar ante esta convocatoria. Bueno, la primera es el boletín oficial de la Unión Europea que básicamente es la publicación de las fechas en las cuales saldrán las convocatorias. Esta documentación es extremadamente importante porque de ahí vamos a tener la referencia para hacer a nivel, digamos, oficina o universidad nuestro plan de trabajo de presentación de propuestas y empezaría a hacer networking para encontrar, digamos, más o menos nuestros socios dependiendo de la ley de proyectos que tenemos. Bueno, junto con el boletín que incluye todo el tema de las convocatorias, de las fechas de los plazos de presentación de las convocatorias, se publica también un calendario provisional donde, pues, se señalan todas las fechas, por lo tanto, la publicación de la convocatoria, el plazo para la presentación, luego, el periodo de evaluación, cuánto dura y cuándo termina, luego, cuándo vamos a recibir más o menos los resultados de la convocatoria y, pues, las varias opciones de firma del contrato y la ficha de más o menos de orientativa de comienzo de nuestro proyecto. Bueno, esa es la primera documentación que tenemos en cuenta. Otra muy, muy importante es el documento que os comentaba, el Program Guide. Este documento siempre hay que tener la mano porque aquí dentro se recoge todos los conceptos que hemos visto, el marco, digamos, amplio del programa de financiación, dentro de todas las tres acciones claves con su descripción detallada, qué tipo de actividades son elegibles, qué tipo de socios son elegibles y qué tipo de impacto se espera. Este documento hay que tenerlo siempre, siempre a mano. Es fundamental si queremos tener éxito, lo tenemos que leer y volver a leer. Y, además, tenemos que tener mucho cuidado porque no vale con bajárnoslo una vez y ya está. Porque ese documento está disponible online en la página de Erasmus Plus y lo están continuamente actualizando. Por lo tanto, yo sí aconsejo que cada vez que lo consultemos sería mejor bajarnos la versión más actual para estar seguros, digamos, que ahí tengamos toda la información más exacta y más actualizada posible. Muy, muy importante. Luego, otro documento que es importante, digamos, ver y analizar en el momento de verdad de empezar a trabajar en detalle la convocatoria es esta tabla de Excel que también se publica junto con la convocatoria que básicamente nos presenta el reparto de la financiación en las varias regiones. Podemos ver en la primera columna el nombre de la región, en la columna del medio, la más grande, la más ancha, qué países incluyen en la región y luego el budget indicativo que se asigna a cada región y por lo tanto el número indicativo de proyectos. Este documento es Excel es la base para nuestra estrategia para entender con qué país queremos trabajar, ¿no? Dependiendo de nuestra responsabilidad de contactos. Como podemos ver, tenemos algunas regiones que son altamente competitivas y otras bastante menos porque tienen muchísimo más fondos, ¿no? Entonces, es muy, muy importante analizar y entender a dónde queremos ir para tener también la máxima posibilidad de éxito, ¿no? Luego, otro documento importante, en realidad, son dos muy parecidos, son las prioridades temáticas. Se publican dos tipos de Excel, uno de prioridades nacionales y otro de prioridades temáticas regionales. Es de extrema importancia también analizar ese documento para que nos aseguremos que la idea de proyecto y de las actividades que queremos implementar es elegible este año en la región o en el país donde quiero ir. Aquí, digamos, en la parte de arriba tenéis toda la descripción de las prioridades, por ejemplo, internacionalización, links academia, labor market o quality assurance y aquí todas las regiones. Entonces, es muy importante ver si la prioridad que yo quiero elegir para trabajar existe en esta región donde está la X porque en el caso de no existir, pues, no merece la pena ni siquiera que empecemos a trabajar porque nuestra propuesta no será considerada elegible, ni siquiera se la van a leer. Es muy importante que nos aseguremos que la acción que quiero llevar a cabo sea financiable y elegible bajo una o más prioridades temáticas nacionales y regionales en los países en los cuales voy a trabajar. Y finalmente, bueno, otro documento que publican para luego de verdad la preparación de la propuesta además de las plantillas de presupuestos que veremos con mi compañera inmaculada es la descripción detallada del proyecto. Es un documento Word con una limitación de caracteres en todos sus apartados que es de verdad el corazón de mi proyecto. Es el proyecto donde describimos aquí todas, todas, todas nuestras actividades y más aspectos relativos que nos solicitan describir. y es muy importante es el documento más importante de la propuesta después de todos los documentos formales que tenemos que presentar para que consideren nuestra propuesta elegible es muy importante porque esto es lo que van a revisar los expertos y en base a lo que ponemos aquí dentro el contenido que ponemos aquí dentro recibiremos sí o no digamos la financiación. Por lo tanto es muy importante empezar con bastante adelanto normalmente se tarda un mínimo de un tres meses para la presentación de una buena propuesta una propuesta de calidad y que tenga digamos posibilidades de éxito. Bueno esto es todo por lo tanto en esta unidad dos del módulo tres hemos embarcado los conceptos macro relativos al programa de financiación Erasmus Plus de manera que ahora estamos más familiarizados con este programa de financiación su digamos filosofía su razón de ser sus objetivos y cómo está estructurado y además hemos entrado muy en detalle en la convocatoria que nos interesa en fortalecimiento de capacidades en el ámbito de la educación superior y hemos visto digamos los aspectos formales claves de las actividades que tenemos que contemplar el consorcio y toda la documentación que nos ayuda a prepararnos y a proceder en la preparación de la propuesta. Y terminamos aquí. Os agradezco muchísimo por vuestra atención y para cualquier cosa no dudéis en escribirme y en contactarme. Muchísimas gracias. Gracias.